Izquierda 3 y derecha 4. Derecha 6, para izquierda 4, puente. Derecha 3, se abre, sigue centro. Derecha 5, luego izquierda 5, puro por fuera. Izquierda 3, para derecha 2, no cortes. Cerrada izquierda, freno de mano. Luego cerrada derecha, barrera por dentro. Izquierda 3 y cerrada derecha, 40. Cerrada izquierda. 60, sigue centro. Derecha 4, para izquierda 4. Luego derecha 3, para izquierda 3. Izquierda 5, para cerrada derecha. Cerrada izquierda, 40. Derecha 2, larga. Cerrada izquierda, muy de angostar. Cerrada derecha, 40. Cerrada izquierda, meta. Cerrada izquierda, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,